¿Y por qué no contesta? ¿Por qué no quiere aclarar esto? En la radio y en la tele, pero acá decidió, por lo menos por ahora, no hablar. Sí, uno sabe que quedó mal. ¿Y dónde está su parte, Sorora? También recibió muchas críticas, obviamente. ¿Y dónde está su parte, Sorora? No sé, no sé. Igualmente, Ángel, déjame contarte algo de anoche que vi en TV Nostra, que ahí es donde también digo que el feminismo es selectivo. Esta chica Ángela Lerena, obviamente, como es feminista y es ley, la tiene que defender a Julieta, a Tacaba, a Josema y a Moni, y la misma Ángela Lerena, que defendía la postura esta feminista, que era violencia, que por culpa de estos tipos mueren no sé cuántas miles de mujeres por día, que me parece que se fue al carajo, con perdón de la palabra, le hace un chiste a Diego Ramos, que es gay, obviamente, de lo buen mozo que estaba y le dice, sos un desperdicio. Explícame, ¿cuál es la parte de desperdicio de que un tipo buen mozo, como Diego Ramos, sea gay? No sabés el debate que se armó y la gresca con mucha altura. Diego Ramos defendió... ¿Por qué es un desperdicio que sea gay y sea lindo? Porque está con otro hombre y no con una mujer. Ahí te das cuenta... Es una gran estupidez y ahí ve los cuadrados que son en otros temas. En este caso, Ángela, no tengo nada contra eso, pero es una gran estupidez lo que dijo. Y nadie hace un escándalo, nadie le está haciendo ahora descargos ni comunicados. Ella le dijo a Diego Ramos, es un chiste, y Diego Ramos le dice, lo de Josema también es un chiste. Claro, porque ella sí fue joder a un gay, pero... Claro, a mí me parece que ya estamos entrando en una situación de que ya no tenemos libertad. O sea, yo no tengo libertad para divertirme con mi esposo, no la tengo, no tengo capacidad.